Bueno, me voy a meter aquí por esta, que es la carrera 92A, que también es importante aquí en este sector, digamos que esto ya es la cabaña, pero igual yo lo conozco, le digo Santa Fe, este es el sector de Don Jorge Castillo, el famoso Jorge Castillo, pero quiero decir una cosa, no, sí, yo sé que estos barrios son, siempre han tenido ese título de pronto de ser un poco delicados en la cuestión de seguridad, sí, pero aquí la gran mayoría de gente es buena, gente trabajadora, así como yo, gente honesta, sí, lógicamente que hay grupos, pandillas que le dificultan la vida a la gente, pero pues igual eso sucede en muchos barrios, es como normal en todos los países, especialmente de latinoamericanos. Bueno, aquí vamos, llegamos a la 56F, aquí y por lo que, como los he mostrado, también hay muchos sitios donde estudiar, está la universidad, estos sitios se han superado mucho gracias a eso, a los colegios, a esta universidad, a la seguridad, entonces sí se puede, lo que pasa es que hay que meter en mala ficha a estos barrios, no solamente a estos barrios y olvidarlos, y olvidarlos tanto, sí se puede, con buenos gobiernos sí se pueden hacer bastantes cosas, como les decía, yo no voy a decir si esto lo dejó Petro o si esto se lo inventó Peñalosa, porque ya no vine a hablar de política y no me quiero meter en los temas, tengo mi posición política muy clara, pero no, no me voy a poner a hablar de política, solamente quiero mostrar lo que son estos barrios y lo que son actualmente estos barrios, está, ¿qué más se me quedaba de este barrio?, los habitantes, esta también es otra importante vía, mira aquí, aquí en la esquinita es donde estaba la casita que les decía una de las más antiguas de Bossa, y aquí me meto por esta, vamos a ver qué calle es, carrera 90B, carrera 90B, estas otra, pero aquí vamos a esquivar este semáforo, y nos metemos que la carrera 89B, damos la vuelta acá, aquí llegamos a la carrera 89B, aquí para allá, esto divide, esto divide, estas calles principales dividen barrios, digamos como esta que la carrera 89B, o avenida El Tintal, esta es la avenida El Tintal, 89B, a mano izquierda ya quedan varios como este, man, ¿por qué mete así?, estamos como, ya digamos aquí es Bossa Brasil, Bossa Brasilia, aquí abajito queda La Libertad, El Tropezón, más abajo queda San Bernardino, después de este semáforo que vemos acá, que da las margaritas, el recreo, atalayas, como ya decía, aquí volvemos otra vez al caño, vea, y aquí en este sitio, es donde queda Metro, que es aquí donde voy a terminar mi recorrido, le doy gracias a ustedes por seguir mis recorridos, mis viajes, y los espero para un próximo viaje por alguna región de Colombia. Un saludo especial a todas las mujeres que se han suscrito a mi canal, realmente debía un saludo porque me escriben mucho, y me escriben mensajes muy bonitos, entonces un saludo a todas ustedes, no voy a dar nombres, pero ustedes saben quiénes son, son las personas que, hasta en WhatsApp, tengo ya suscriptores en Facebook, entonces un saludo, un abrazo especial para ellas, un beso bien grande, y muchas gracias a todas las mujeres por seguir mi canal, realmente no pensé que fueran tantas, y un día me puse a ver, me puse a analizar, sí, todos los mensajes que me envían y todas las mujeres, del registro de las personas que se suscriben y son demasiadas, muchas gracias a ustedes, y en fin, a todos los suscriptores, aquí termino mi recorrido, este es el metro, muy popular aquí en lo que es Buster Recreo, Atalaya, Santa Fe, Porvenir, todo este sector es muy popular acá, entonces los espero para un próximo viaje, les voy a presentar mi nueva motico, como dije, esperé a viajar, hacer mi viaje, y compartirlo con ustedes, porque pude haber hecho un viaje a cualquier ciudad, o a cualquier recorrido para despegar la moto, y para ver cómo andaba, pero no, quiero que ese análisis de hacerlo, pues, detalladamente con ustedes, a ver cómo funciona en carretera, cuánta gasolina consume, en fin, todas estas cuestiones que conllevan tener como una moto nueva, y una moto como la que les voy a presentar en el, para mis próximos viajes, eh, Dios les bendiga a todos, y muchas gracias por sus comentarios, eh, realmente, es, a veces se me escapa, o sea, a veces, me llegan tantos mensajes, me llegan seguidos, como tengo tantos videos, entonces me llega de un lado, me llegan del otro, y va a ser muy difícil contestarlos, especialmente los de Bogotá, los videos de Bogotá, o sea, eh, me toca dejarlos pasar prácticamente todos, porque la cantidad de, 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 de comentarios de, de, de lo que fue la ida a Ciudad Bolívar, a Usmeo, y diferentes recorridos, eh, o sea, me llegan muchos, entonces no puedo, eh, no puedo contesto los que, digamos, me hacen preguntas y concretas, y toda esta cuestión, entonces a veces se me dificulta un poco, si no respondo mensajes, realmente es porque, mmm, eh, me queda muy complicado, y pues no tengo esa costumbre de poner a otra persona que me responda los mensajes, porque pues, no es como muy ético, ¿no? Bueno, Dios los bendiga a todos, un abrazo y gracias, y lo espero para, eh, mi próximo viaje, salgo en ocho días, otra cosa que quería decir, y lo voy a repetir en el próximo video, cuando comience a hacer el recorrido, eh, esto siempre, o sea, yo salgo a hacer un recorrido, eh, recojo la, 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 los videos en una memoria, ellos van a dar a mi computador, de mi computador comienza una edición que se demora, depende de la cantidad de videos que yo haga en el viaje, si, entonces, mucha gente cree que es que yo voy a, estoy en directo, y no, no estoy en directo, sencillamente, eh, porque esto es así, por la cantidad de videos que manejo, y por la cantidad, eh, esto siempre es así, o sea, quienes grabamos así de esta manera, nunca vamos, eh, grabando en vivo en directo, porque es imposible, es difícil, es muy complicado, bueno, entonces, eh, Dios los bendiga a todos, muchas gracias, y termino en este querido y apreciado sector, aquí para abajo queda el Calle de la Libertad, y esta es la calle 59 C, esta principal, que baja el Calle de la Libertad, Dios los bendiga, hasta un próximo viaje.